Hola Barro, espero que te encuentres bien, que Dios te siga bendiciendo, acuérdate que tú eres el mejor en el mundo, nunca en tu vida cambies Bro, esta vida es hermosa, que día hermoso vivemos hoy, que día vivimos con alegría, con pasión, con ganas de triunfar Acuérdate que no te dejes engañar por las noticias, por los malos amigos, que esto, que aquello Siempre van a pasar cosas malas en este mundo, siempre van a ser cosas negativas alrededor de nosotros Siempre van a haber terremotos, siempre van a haber muertes, siempre van a haber guerras, rumores de guerra Hasta la misma habilidad dice, campeones, hoy, acuérdate que tú eres el mejor en el mundo, nunca en tu vida cambies Y campeones, tenemos que seguir adelante, seguir trabajando, seguir triunfando, seguir con nuestros planes Campeones, mira, una cosa, lo que yo he notado es que el carne de ti mezclado con el moxudil Ayuda a que muchos de mis vellos, que ya estaban madurados, crezcan mucho más rápido Y maduren a donde estaban antes, porque acuérdate que cuando empecé, me lo resubré, me lo rebajé, etc Pero lo que ayuda es que, ayuda a que crezcan más rápido Ahora, puede ser que también te ayude a ti, oh, ¿qué es esto? No, bueno, que te ayude a ti a que muchos de tus vellos puedan también madurar más rápido Pero los míos me ayudan a que crezcan más rápido Por ejemplo, he tenido la situación donde cuando estos aquí me tardaban dos, tres semanas para crecer a un cierto tamaño Ahora con el carnitín me crece mucho más rápido al tamaño que quiero Entonces, puede ser que tú digas, oh, puede ser que incluya el carnitín o que no incluya el carnitín Es cosa tuya, de nuevo campeones, ya vamos, el día 150 No nos falta mucho, nos falta 30 días De nuevo, vamos a seguir adelante Vamos a ver exactamente qué pasa en los 180 días Campeones, esta semana, voy a ser el primer, primer, primer ganador del concurso Entonces, alízate, hay muchos que han mandado Acuérdate que si tú estás haciendo likes aquí y los 10, 10, 10 y 10 Tienes que mandarme las 10 fotos, arroba barbotas en Instagram Si no lo mandas por ahí, no van a contar mucho Mayormente es que he tratado de crecer ese, ese, eh, redes sociales Para el futuro, de nuevo campeones, acuerdas que tú eres el mejor en el mundo, nunca en tu vida cambias Aquí entra directamente a lo que venimos, rápido, sencillo No se tarda mucho, verdad Campeones, esto me recuerda de Napoleón Lo que mucha gente no entiende es que muchos de nosotros Hablamos mal de nuestros enemigos o personas que no nos gusta Y muchas veces no le damos el crédito, no le damos lo que ellos se merecen Que se merecen el respeto Se merecen desde nuestro De nuevo, no tienes que quererlos o lo que sea Pero tienes que darle un respeto Napoleón en un tiempo Se peleó con un Un general, porque acuérdate que Napoleón ya era Grande en mucho tiempo, ya rápido Creció en lo que es Como general, de nuevo Pasó sus cosas, pasó sus Cosas malas adentro de De su carrera como, como soldado Había mucha gente que no creía en él Pero tomó las ventajas, siguió creciendo Nunca se daba por vencido Y acuérdate que hasta su vieja le puso los cuernos Pero él lo que pasó en una de las guerras más ganas Era es que él se confió A la persona, su enemigo No le dio, por decir, el crédito de ser una persona Que sabía lo que estaba haciendo No le daba el crédito y dijo Sabes qué, se confió demasiado Tú como persona no te puedes confiar demasiado En forma de hablar mal de las otras personas O simplemente no darle crédito a tus enemigos O a la gente que no te gusta No, de nuevo, no tienes que amarlos O quererlos Pero respétalos Respétalos porque Si tú le quitas el crédito a ellos Lo que va a pasar es que Te vas a Vas a dejar que tus defensas Caigan Y puede ser que llegues a un punto Donde no quieres estar No importa que sea Pero no vas a estar donde tú quieres estar Simplemente por no darle El crédito a tu enemigo Lo que pasó con este A Napoleón No le dio crédito al otro general Lo hizo como que si no era nada A nadie Y perdió en contra de ese general De nuevo, campeones Acuerda que tú eres el mejor al mundo Y nos vemos mañana Ya 30 días, campeones Los voy a extrañar Y vamos a ver después Qué va a pasar con este canal Pero Dios que los siga bendiciendo Bye, bye, bye Bye, bye